Entonces estamos haciendo el Paper 1 De años anteriores Ok, entonces La semana pasada hicimos la sección 1 Del examen del 2008 Esta semana Vamos a hacer la sección 2 Ok, que es En donde Examinan Tu capacidad de escuchar Y por supuesto las instrucciones Están en inglés Entonces Las voy a leer yo Primero Y pueden leer conmigo Y luego Ustedes intentan Ustedes Están bien también Y yo La voy corriendo Entonces Section 2 Section 2 Direction Direction In this section In this section You will hear You will hear You will hear You will hear A number of situations A number of situations And number of situations Each situation Each situation Each situation Will be read twice Will be read twice Will be read twice 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 Okay And will be followed And will be followed And will be followed 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 By one question By one question I will question Or incomplete statement 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 For suggested answers for suggested answer for suggested answer for each question for each question are printed are printed in your test booklet in your test booklet in your test booklet for each question for each question for each question choose the answer choose the answer which best completes which best completes which best completes the question or statement or statement or statement or statement or statement or estimating for example okay so okay se pronuncia como si fuera esta palabra state se pronuncia como así state ok for example you will hear for example you will hear you will simply okay mamá tengo muchísima sed mamá tengo muchísima sed mamá tengo muchísima sed quiere tomar agua okay no 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 we are still reading estamos leyendo todo bien after examining after examining the suggested responses after examining the suggested responses you should select you should select you should select the best response the best response and blacken and blacken and blacken and blacken the corresponding space the corresponding space on your answer on your answer on your answer sheet on your answer sheet very good very good vamos mejorando poquito a poquito no se preocupe pero eso estuvo bien ¿qué cambiaría? para Yarima estas dos palabras aquí for example y bueno statement statement es una palabra común statement en español statement en español lo puse en el chat es estado ah no perdón statement statement en español es algo así como como dicto o como dicho o como enunciado es como algo que es un estamento sí sí un exacto statement declaración algo así ok o una oración una oración una frase ok es un statement ok entonces entendieron la las instrucciones ¿no? muy muy fácil este lo que va a suceder es que el examinador ah no bueno alguien alguien me explica ¿qué va a suceder? a ver ¿qué entendieron? puede bajar un poquito profe ajá ajá él él va a a a a a a a enumerar situaciones y cada situación va a tener una pregunta nosotros nosotros vamos a completar exactamente exactamente entonces a veces a veces se se a veces va a ser una pregunta así como ¿qué quiere esta persona? pero a veces va a ser que a veces te van a dar una una explicación o sea una frase y tú tienes que completar la frase entonces por ejemplo te dirían mamá tengo muchísima sed puede ser que hay una pregunta que quiere esta persona y tiene que seleccionar de la selección múltiple ahí o puede ser que te digan la persona va a y deja el espacio y tú tienes que escoger a comer pero 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 ¿qué quiere esa persona? tengo muchísimas una manzana una comida un médico una galleta no quiere nadie por eso porque uno tiene que examinar la respuesta y elegir la correcta eso es comprensión comprensión lectora en principio en principio es correcto este ¿qué quiere esa persona? si alguien tiene sed debería una de las opciones debería ser algo que una bebida exacto una bebida resulta que entre las opciones no hay una bebida entonces este una comida una comida es sería la mejor respuesta ¿por qué? porque a mil incluido en la comida uno supone que hay una bebida o sea a mil a mil en inglés o una comida en inglés no no se refiere solamente al plato para comer suele referirse al al plato a la bebida al postre al aperitivo si hay este el cafecito es un mil un mil un entonces pero claro tienes razón en el sentido que una de las opciones hubiese sido agua o un refresco o algo pero así es el examen es que te ponen te ponen trucos te ponen cuando vamos a presentar los otros las otras materias inglés matemática y ciencias sociales y ciencia integral vas a ver que esa es la forma esa es la manera de CXI que siempre ponen este para que pienses ok entonces voy a ir es esto lo que está viendo ahí van a ser las opciones entonces voy a leer la el enunciado la otra opción para cada una de esas nueve diez once hasta dieciséis ok entonces empecemos ok para que sea lo más real posible voy a hacer como como lo harían en el examen ok nueve ok nueve ok Ok. No me quedan bien. Son demasiado grandes. No, profesor, pero no importa porque nosotros podemos hacerle Zoom. No se preocupe. Nosotros en nuestro teléfono podemos hacerle Zoom. No, 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 no. Estaba leyendo. Estaba leyendo. Ya empecé. Estaba leyendo. Tiene que escribir. Sí. Entonces me estaba aumentando. Exacto. No me quedan bien. Son demasiado grandes. No me quedan bien. Son demasiado grandes. ¿Dónde está este cliente? Número nueve. En la opción D. La zapatería. En la zapatería. A ver. No me quedan bien. Son demasiado grandes. ¿Dónde está este cliente? Sí. En la zapatería. Sí. Porque no aplica en un hotel. Ni en la aduana. Ni en el hospital. Y en la zapatería. Okay. Question number ten. Ay, ¿qué tráfico? ¿A qué hora voy a llegar a casa? Ay, ¿qué tráfico? ¿A qué hora voy a llegar a casa? ¿Dónde está esta persona? Opción C. En la calle. En la calle, en el mercado, en el banco, en la plaza, excelente, sí, en la calle, porque no puede ser el mercado, poco probable que sea, sí, en la calle, ok, número, ok, question number 11. Por favor, ¿tiene usted alguna medicina para el dolor de cabeza? Por favor, ¿tiene usted alguna medicina? No, 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 déjeme hacer la pregunta primero. Ok, es que, es que, es que a veces, a veces en el statement, en el, en el primer enunciado hay una pregunta, entonces en la pregunta, en question number 10, había una pregunta, hay que, hay que tráfico, ¿a qué hora voy a llegar a casa? ¿Dónde está esta persona? Entonces, hay dos preguntas seguidas, entonces, sí, se confunde, ¿no? Porque uno piensa que están preguntando la primera pregunta, pero no, la pregunta va a ser, la pregunta va a ser después del, del enunciado. ¿Me explico? Ok, sí, pero no te preocupes, es así, así es que hacen los exámenes, es que, como, para, para, bueno, para probar, Ok, entonces, question number 11, por favor, ¿tiene usted alguna medicina para el dolor de cabeza? Por favor, por favor, ¿tiene usted alguna medicina para el dolor de cabeza? ¿Dónde está la persona? Una farmacia. Ok, este, ¿estás de acuerdo, Hortense? En una farmacia. Exacto. Ok, entonces, a ver si te muestro, te voy a mostrar cómo entendieron lo que dije ahorita, ¿no? Lo del, lo de la trampita. No, no entendí, no me sirvió. Ok, ok, te voy a mostrar. No deberí, en el examen no te va a mostrar esta parte, porque esto, lo que te estoy mostrando, lo va a tener el, el, el profesor nomás, o el examinador. Ok, entonces, fíjate, arriba, ven eso, hay que tráfico, ¿a qué hora voy a llegar a casa? Hay que tráfico, ¿a qué hora voy a llegar a casa? Entonces, la, 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 el examinador va a leer eso dos veces. Y, si uno, uno se apura y contesta esta pregunta, ¿a qué hora voy a llegar a casa? O estás buscando en las respuestas, en la opción para responder a eso, este, te, 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 te la van a marcar incorrecta, ¿no? Bueno, la pregunta viene aquí, ¿dónde está esta persona? Ok, entonces, esta primera parte se, se te va a leer dos veces. Y aquí es la pregunta, aquí es la pregunta, ¿dónde está esta persona? Y las opciones que vas a tener en tu papel, va a hacer opciones para responder esta pregunta, ¿dónde está esta persona? Igual en la cuestión número 11, igual que en la 11, fíjate que tiene una parte, ¿quiere alguna medicina para el dolor de cabeza? Por favor, tiene usted alguna medicina para el dolor de cabeza? Y luego viene ahí la pregunta, ¿dónde está la persona? Y luego viene ahí la pregunta, ¿dónde está la persona? Y fíjate que sí hay un error aquí en el, en el examen. Pero acuérdense que, bueno, gente de, de Barbados que están haciendo ese examen. Y este es un papel del 2008, ¿dónde está mi fecha de nacimiento? No, mentira. Entonces, no, el punto es que me imagino que en el, que han mejorado desde entonces, ¿no? Pero nada más, quería mostrarles que a veces el enunciado suena como una pregunta, pero no es, no es la pregunta para, a, a la cual se debe responder. Este, ¿cómo sabes cuál es la pregunta que tienen que responder? Te la van a hacer una sola vez. ¿De acuerdo? Ok. Ok, regresamos. Estamos entonces a la, ok, a la 11. ¿En la, en una farmacia? Correcto. Ok, entonces, la 12. Question number 12. El jefe no está aquí hoy. Está de vacaciones. El jefe no está aquí hoy. Está de vacaciones. ¿Qué? ¿Quién habla? Una secretaria. Bueno, puede ser una secretaria o la cocinera. Ok, 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 pero tienen que escoger una. Una secretaria. Una secretaria. ¿Y tú qué opinas, Yarima? Una secretaria. Secretaria también. Ok, vamos a ver cuáles son las opciones. Un médico, una cocinera, un visitante. Claro, este, la A y la C también caben porque uno no sabe dónde trabaja esa persona. Puede ser que la, la persona trabaja en un hospital y es un médico, su jefe. O trabaja en una casa y, o en un barco y el chef no está, el chef es su jefe y ella es cocinera. Pero, este, pero sí, la, la, en el examen tiene que, y tiene que escoger la respuesta que tiene a veces menos, la, la menor probabilidad de ser incorrecta. Entonces, en este caso, si se supone que la secretaria, este, sería la mejor porque la secretaria seguro tiene un jefe, un médico. Este, por la naturaleza del trabajo, este, ¿quién habla? Un médico puede tener un jefe, puede, puede ser que no, una cocinera puede tener un jefe, puede no tener una, un visitante, por supuesto no tiene un jefe, pero una secretaria siempre tiene un jefe, entonces la mejor respuesta es si está una secretaria. La 13. Question number 13. Raúl, tienes que salir ahora. Recuerda que necesitas llevar una toalla. Raúl, tienes que salir ahora. Recuerda que necesitas llevar una toalla. ¿A dónde va Raúl? A la piscina. A la piscina. Ok, a ambas. Andan de acuerdo con la piscina. Entonces, si una toalla no se utiliza en la iglesia. Claro, otra vez, claro que técnicamente sí se puede, pero la mejor respuesta sería a la piscina. Es a dónde va Raúl. Question number 14. Question number 14. ¿Por qué no vamos al partido de fútbol esta tarde? Según el periódico, va a ser fenomenal. ¿Por qué no vamos al partido de fútbol esta tarde? Según el periódico, va a ser fenomenal. ¿A dónde van estas personas? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿Al estadio? Al estadio. Ok. Las dos están de acuerdo. Sí, al estadio. ¿Por qué no vamos al partido de fútbol? Sí, porque uno puede jugar fútbol en la playa, en la plaza. Bueno, no creo que en el cine, pero técnicamente sí se puede jugar fútbol en esos lugares, pero es poco probable que salga en el periódico un partido de fútbol en una playa. O en una playa, entonces sí, la mejor respuesta es el, ok, question number 15. Question number 15. Pablo besó a Carlota y le puso un anillo en el dedo. Pablo besó a Carlota y le puso un anillo en el dedo. ¿Quién es Pablo? El novio de Carlota. El novio. ¿Estás de acuerdo, Yarima? Con ese novio de Carlota. A ver, el profesor de Carlota, el abogado, el enemigo. Sí, ah, bueno. Había visto las respuestas. Sí, pero claro, es el novio. B es la mejor respuesta. Claro, técnicamente los demás también pueden poner un anillo en el dedo. Pero por el contexto y estamos seleccionando la mejor respuesta. ¿Qué día tan maravilloso? ¡Qué alegría! ¿Qué día tan maravilloso? ¡Qué alegría! ¿Cómo se siente esta persona? Sorprendida. No contenta. Está en las dos, sorprendida y contenta. Pero creo que contenta sería la correcta. Tienen que escoger una. Entonces vas con contenta. ¿Hortensia? Ajá. ¿Y Yarima también? Sí. Ok. Entonces, qué día tan maravilloso. Qué alegría. Sí. Qué alegría. Está contenta. Sí, contenta. Ok. Entonces la C. Eso sería lo correcto. Sorprendida. Puede ser, pero en el contexto no tenemos, o sea, no tenemos evidencia de ninguna sorpresa. Entonces la mejor respuesta sí sería contenta. Ok. Entonces vamos a hacer un poquito de vocabulario porque hemos pasado mucho vocabulario en este, en esta parte. Ok. Entonces lo voy a poner en el chat. Este, pero antes, antes de pasar al vocabulario, ¿tienen alguna pregunta? Ok. Yo no, profe. Yo tampoco. Ok. Entonces vamos a hacer el vocabulario. Ok. Pero también yo, yo les quería decir que es posible que en el examen este, este, el examinador lo más probable que sea un trinitario, una trinitaria, entonces no va a leer, igualito que yo. Es posible que te lean así como, no me quedan bien, son demasiado grandes. Es posible. Es cómico, pero es la realidad. No se sabe quién va a ser el examinador. Y también es posible que lean más lento porque no, claro, estos exámenes no son para, cuando pensaron estos exámenes, pensaron en la gente del Caribe, los muchachitos del Caribe y las muchachitas del Caribe. Porque es que en ese examen están enseñando español, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y hay muchos profesores que enseñan varios idiomas. Entonces, es posible que su fortaleza es francés, por ejemplo. Pero bueno. Entonces, vamos con el vocabulario. Entonces, no me quedan bien. Entonces, déjenme abrir el chat para hacer el vocabulario aquí. Ok. Quedarse bien. Quedarse bien. Bueno, como no hay trinitarias en esta clase en particular, me voy a enfocar solamente en la traducción al inglés y las conjugaciones al inglés. Porque ustedes ya se saben la conjugación de quedarse bien. A mí me queda bien. A ti te queda bien. No tengo que explicar eso a ustedes. Entonces, en inglés lo que se diría es fit, el verbo como, to fit, to fit, to fit, close. Ok. Sería quedarse bien. Ok. And quedarse mal would be, it doesn't fit. Ok. And to not fit. Entonces, es uno de esos casos donde hay que no traducir literalmente. Porque to fit, to fit en inglés literalmente es caberse. Entonces lo que uno, lo que uno dice en inglés es, it fits me, me cabe, me cabe. Ok. Profesor, disculpe, una pregunta. Cuando usted pone to fit y pone entre paréntesis, close, quiere decir que ese verbo se usa solamente para referirse a lo que es ropa. No. 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 Se usa para cualquier, se usa para, en el sentido de caber también. Pero igual que en español quedarse, no se utiliza solamente para ropa, se utiliza para otras cosas, ¿no? Este, igual to fit, por ejemplo, una palabra. Si, si voy a escribir una oración y digo, um, that would does not fit there. Ok. Esta palabra no cabe ahí. Entonces, to fit es caberse. O caber. hay que dar, quedarse, profe, no, 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 no quedaría bien porque quedarse como que usted no va a algún lado, pues. Quedar, sería. Sí. Quedar bien. Sí. Sí, sí. Entonces, entonces, ¿qué, qué, qué pondrías? Quedar. Esa ya, ya abarca. Ok. Quedar bien. Ah, bueno. Ves, aprendí algo. Entonces, 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 diría, quedar sería fit to fit. Ok. Quedar. Entonces, pero en cuanto a ropa, siempre sería el reflexivo, quedarse. Entonces, por ejemplo, no puedes decir el pantalón. No me queda bien. Exacto. Entonces, necesitas. O no le queda bien. No le queda bien. Sí. Entonces, necesita, necesitas el, el me, o el le, o el se. Pero bueno, si el infinitivo es quedar bien, utilizamos quedar bien. Ok. Entonces, quedar bien, to fit. Quedar mal. To not fit. O no me queda. Ok. Entonces, vamos a, vamos a ponerle. Este, it fits me. It fits you. que. It fits you. It fits. Okay. It fits you. It fits. It fits as she son gemelis. It fits. que les queda bien a ellos, ok? It fits you all, it fits you all, it fits you all. It fits us, it fits me, me queda bien, correcto? Exacto, voy a hacerlo de nuevo con el español para que Yarima también lo pueda. Me queda bien. Ok, it fits you, te queda bien. It fits him, who, or it le queda bien. Ok, y luego it fits us, nos queda bien. Ok, y luego it fits them. Les queda bien. Ok. Les quedan bien. Está bien. Ok, son demasiado grandes. ¿Dónde está este cliente? Ay, qué tráfico. ¿A qué hora voy a llegar a casa? ¿Dónde está esta persona? Por favor. A ver, qué más hay por aquí. Profesor, y en todas el verbo lleva la S, fit, para conjugarlo. Sí, sí, porque tenemos el sujeto siempre. Ah, ya, sí, 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 sí. Ya, ya entendí. Sí, ok. Entonces, vamos a hacer el vocabulario en la respuesta. A ver, en la aduana, ok, voy a poner el inglés nomás, ok, aduana, it's customs, ok, aduana, hospital es hospital, hospital, ok, se pronuncia como si fuera una jota, hospital. Ok, luego hotel e igualito, hotel, pero se pronuncia como si fuera una jota, hotel, 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 sí, no se deletrea con jota, yo lo puse así nada más para que vean la pronunciación. Ok, la zapatería, zapatería, es la shoe store. Ah, ajá, shoe store, shoe store, shoe store, es posible que lo vean como una sola palabra, pero también es posible que lo vean como dos palabras, shoe store. Ok, ambos son correctos. En el banco, ¿qué es un banco? ¿Quién sabe? Muy fácil. Bank, bank. Bank, muy bien. Mercado. Market. Dame una adivinanza. Market. Ok, market. Ok. Profesor, y cuando dicen, cuando dicen grocery, 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 grocery. Esto también es. Eso es como un mini supermercado. Es supermercado, sí. ¿Cómo se pronuncia, profe? Grocery. Grocery. Ok. A ver si, a ver si lo pongo en español. Se pronuncia así, grocery. Así se pronuncia. Grocery. Ok. Sí. Ok. Pero también puedes decir supermarket. Ajá. Hay más trinitarios que dicen groceries. Creo. No sé. Sí. Por eso le estoy preguntando. Sí. Entonces, fíjense que grocery es una abreviación. Porque vas a escuchar a los gringos decir grocery store. Porque en principio, grocery, en principio, grocery son los, los ítems, son las cosas. Ah, ok. Entonces, en principio, es un grocery store, pero nadie dice store. Solamente, la gente dice solamente grocery. Pero en los estados, en algunos países donde se molestan con decir la frase completa, van a decir grocery store. Ok. Ok. Pero. ¿Pregunta? No. Clarísimo. Gracias. Ok. Calle. Calle es street. Street. Very good. Ok. Plaza. What is a plaza? Place. No. Ok. No es de lugar. No es de lugar. Sí. Es, 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 o sea, depende de tu país. Ah. Este. En aquí, lo más común, la, la mejor traducción a plaza sería a square, o a park, o a mall. Ok. Este, porque, a plaza, en el sentido, en el sentido tradicional, así tipo europeo, una piazza. Es como un, es de concreto, ¿no? Es un lugar donde, bueno, donde hay un, quizás, una fuente. Square, se pronuncia, square. Square, square, sí. La mejor, la mejor traducción sería square. Pero también aquí vas a ver, perdón. Y también aquí vas a ver que hay gente que llaman su centro comercial plaza. ¿No han visto eso? En Venezuela hay centros comerciales también, aquí, plazas, centro comercial plaza tal. Exactamente. Exactamente. Por ejemplo, donde yo vivo, en Puerto la Cruz, hay centro comercial plaza mayor. Sí, así es, así es, exactamente. Aquí igual, aquí igual, este, hay, hay uno en Chaguán que se llama Highland Plaza, este, y aquí igual, y yo, yo frecuentaba una en Caracas que se llamaba Plaza Las Américas, que es un centro. Ajá. Pero aquí, este, Plaza Venezuela, sí, 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 sí. Entonces, pero la traducción más común sería square. Square. Ok, en Cal, si es un centro comercial es plaza, plaza, plaza. Si es un, si es un, 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 un parque, o sea, plaza tipo parque, sería park. Ok, ok, vamos a seguir en una fábrica. Fábrica, ¿qué me dice? ¿Qué es una fábrica? Eh, ya le dije esto. Factory. Ah. ¿Correct, factory? ¿Es correct? Correct, correct. Factory. Yes. Factory. Ok. Factory, sí. Ok, en un mercado, ¿qué es mercado? Ya hicimos mercado, ¿no? Market. Luego, farmacia. Farmacia. Farmacia, ok, con PH y termina en Y. Ok, zapatería, ya les dije, ¿qué es zapatería? Ahá, ¿zapatería en inglés? Shustor. Shustor. Ok. Médico. Doctor, ¿o hay que usar...? Doctor. 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 A veces hay médicos, o sea, hay gente que tiene un doctorado, ellos también son doctor, pero no son médicos, entonces para diferenciar puedes decir medical doctor. Ah, ok. Medical doctor. Ok. Ok, luego, creo que Yarima tiene desafíos con el internet, entonces vamos a seguir, ¿no? Ok. Bueno, igual puede ver la grabación después. Ok, secretary. Secretaría. Secretaria. 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 Sería secretary. Secretary. Ok. Secretary. Secretary. Secretaria. ¿Qué me gustaría? Secretaría. 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 Luego, no, no, a no confundirse con secretaría. Secretaría es otra cosa. Secretaría es secretaria. Secretaría. Pero casi nadie utiliza esa palabra secretaría, como se utiliza en español, se utiliza la palabra secretaría, bastante, ¿no? La secretaría de asuntos exteriores, la secretaría de. De gobierno. Gobierno. Secretario general de gobierno. Sí, sí, aquí casi no, casi no se utiliza, pero por si acaso, se preguntan, ¿de estaría la secretaría? Ok, que es diferente de secretaría. ¿Cómo se pronuncia secretaría, profe, disculpe? Ok, vamos a hacerlo de nuevo. ¿Por qué estoy copiando, profe? Secretaría es. Secretaría. Secretaría. No, no. Secretaría. Secretaría es secretaría. 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 Y secretaría. 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 Muy diferente. Ok, core sin era es cook. Cocinero también es cook. ok si el mismo verbo de cocina de cocina de cocina de cocina de cocina es un verbo también es el sustantivo de la persona que lo hace es el visitante es ¿tienes una pregunta Yarima? ok visitante es visitor, perdón lo deletre mal visitor visitor ok es visitante ok vamos a seguir visitor 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 ok ok escuela deberías saber eso school 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 yes very good iglesia church 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 farmacia y ya la hicimos que es? farmacy farmacy ok y como se deletrea? p p h a m a c c y ok faltaste una r p r p h a r m a c y c very good ok piscina muy fácil what is piscina? no se se pronuncia como pool 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 así es como se pronuncia no es ok no es como se deletrea pool pool que es una confusión es es jalar pool ok pool ok jalar que es otra cosa pool pero te menciono las dos porque tiende a confundirse cuando alguien te dice pool pool el de piscina el pool de piscina es como más seco ¿no? por decirlo de alguna manera pool y pool pool oh pool es jalar ok entonces a ver ¿dónde estamos? ajá el cine cine ¿cuál es? ¿cómo es cine en inglés? hay creo que es algo que termina en teatro teatro o algo así ok hay dos hay dos opciones ajá la mayoría de la gente bueno no no hay una mayoría como tal depende de la edad los la gente más la gente mayor va a decir teatro que es también la misma palabra para teatro pero la gente más joven va a decir cinema 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 y pero los las personas mayores van a decir teatro 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 ok 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 plaza ya la hicimos playa playa es otra oportunidad beach 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 ajá very good y estadio que es ah i don't know lo puse en el chat studium 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 ok el profesor teacher el novio el novio el novio puede ser boyfriend 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 puede ser boyfriend puede ser ok también puede ser fiancé ok este si 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 se van a casar y o sea si si se van a casar muchas veces se refieren a una uno al otro uno a la otra como fiancé esa palabra la he escuchado así cuando 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 eh un gringo le 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 consiguió una visa a una mujer latina por ejemplo le 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 dan una una vista a fiancé ¿no? lo he escuchado de esa manera no sabía lo que quería decir sí 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 es en principio es novio pero novio o novia con quien se va a casar fiancé pero este la gente lo utiliza casualmente también por eso este este la gente lo utiliza este este para aquí entre incluso la gente lo utiliza para cuando les da pena decir a su a su mamá o a su este a veces lo lo llama fiancé o sea cuando están preguntados este a veces se se refiere uno a la otra como fiancé también entonces nada más para que ser por si acaso entonces por ejemplo si alguien te presenta a alguien te dice this is my fiancé este es mi novia o mi pareja o mi pareja exacto exacto pero técnicamente según el libro pues se suele utilizar se suele utilizar o sea se refiere solamente a la persona con quien uno se va a casar su prometida o su prometido ok ok pero lo más común así tipo novio este disfrutando boyfriend boyfriend o girlfriend boyfriend o girlfriend o girlfriend o girlfriend o girlfriend o girlfriend que sería novia ok y en el sentido de casarse o de estar viviendo juntos o este este fiancé sería novio en el sentido de casarse y si es mujer es fiancé con doble e novia en el sentido de casarse ok 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 vamos a seguir ok vamos a seguir no no se o 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 que viene que viene que viene ahora a ver abogado abogado es lo ya lo ya lo ya puede ser también como voy a poner aquí lawyer abogado puede ser lawyer o abogado también puede ser attorney attorney okay attorney 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 y ahora enemigo Enemigo, Enemí Ok, Enemigo, Enemí Sorprendida Surprised Surprised Ok, Tanto Sorprendida como Sorprendido Ambos son Surprised Cansado o Cansada Surprised 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 Ok, Cansado o Tired Tired, Tired, Si Bien sea Mujer o Hombre Ok, Contento o Contenta Happy Ok, Puedes decir Content también Pero Nadie, Nadie dice Content Al menos que se refieren a Contenido No, También significa Contenido También significa Contenido Pero Este Si Al principio de un libro o algo Este Contenido O O O el contenido de un envase Sí Conten Conten Ok Pero Como es Happy Pero Exacto Pero como Happy Como Happy Es Content Sin la S Pero casi nadie lo utiliza en ese contexto La mayoría de la gente va a decir Happy 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 Or Glad Happy Ok A ver Finalmente Frustrada 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 Frustrado Es lo mismo Frustrated 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 Quieres intentar Frustrated 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 Very good Ok Go on to the next page Ok Go on to the next page Frustrated 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 Ok te estaba preguntando qué significa eso. Go on to the next page. Vamos a la siguiente página. Exactamente. Ok, entonces la sección 3. Entonces eso la hacemos en la siguiente clase. Ok. Pero básicamente lo mismo que hay que hacer. A ver, vamos a leer las inscripciones. La impresión está muy mala, porque muchas de las palabras están muy pegadas. En este section, you will hear a series of public announcements or selections, followed by a number of questions. Each announcement or selection will be read twice. For each question, there is a choice of four responses or completions. Select the best response and blacken the corresponding space on your answer sheet. There is no sample question for this section. Entendiste? Un poquito. Un poquito. Ok. Este, pero es básicamente lo mismo, solamente que no hay un ejemplo. Este, en this section, en esta sección, escuchará. You will hear a series of public announcements. Escuchará una serie de anuncios públicos. O selections. O selections. Selecciones es igual que. Seleccionar. Selección. Selecciones, sí, sí. Selecciones. O dichos. Following. ¿Qué es following? Followed. 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 Seguido por. Ok. Seguido por número. Una cantidad de preguntas. Entonces. Ah. Cada. 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 Anuncio. Cada anuncio. Cada anuncio. O selección. Leería. Se leería. Ajá. No sé qué quiere decir. Twice. 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 Dos veces. Dos veces. Ok. En inglés. Ah. Ok. Hay una sola palabra. Para. Hay una sola palabra para significar dos veces. Mmm. Trice. Hay una sola palabra para significar tres veces también, pero nadie lo utiliza. Es thrice. Cada pregunta. Cada pregunta. Ajá. Para cada pregunta. Para cada pregunta. No sé qué quiere decir choice. Hay. Hay una respuesta. Hay una. Hay una. Hay una. Hay. Tienes una selección de cuatro respuestas. Ajá. Selecciona la mejor respuesta. Y. Eh. ecology. en negro, la correspondiente en el espacio, ahí voy profe, ahí voy profe, no vas muy bien, vas muy bien, no hay ejemplo, para esta sección, ok, sí porque si te acuerdas las secciones anteriores te daban un ejemplo, entonces por ejemplo vamos a la sección, la sección 2 te dan un ejemplo, aquí no hay ejemplo, aquí en la sección 3 lo único que van a hacer es que vas a escuchar el anuncio dos veces y luego la primera selección, segunda selección exacto no, la selección sería el primer párrafo, la primera lectura y luego la segunda lectura, la segunda selección ok, muy bien, entonces entonces bueno, hoy es martes creo que para el viernes tendremos la próxima, ¿cómo estás el viernes? no, a esta hora para mí es factible profe, porque a esta hora ya le hemos dado el almuerzo al señor y eso, entonces estoy un poquito desocupada excelente en la mañana porque a las 10 yo tengo que estar aquí, pues estamos haciéndole las cosas al señor y eso a mediodía lo estamos también haciéndole cosas, las muertes